vamos de las islas canarias a colombia y de colombia para el mundo en australia vamos con estos chiquillos que son amorcillos ahí va el palito otra vez ahí va el palito hoy miren las bueno qué lindo verlos así les fascina el mar ahí va el chico con sus perritos disfrutando de la vida y del amor y allá va el otro chico y que les lance el palito otra vez están felices en el agua quizá todos los días hagan esta terapia que los mantiene jóvenes bellos alegres juguetones y quizá en la casa muy juiciositos cuando se les da recreación en el día están tranquilos no hacen daño no van a molestar a ninguna persona serán respetados y amados bueno felicidad eterna a estos dos angelitos y esa es una guía para todos nosotros en donde quiera que vivamos darles calidad de vida recreación salud amor buena comidita mantenerlos en un estado de salud bueno